La siguiente es una fotita, que ya que yo vengo de allí, es la cosa de Casper, concretamente, donde está el mar de Abre. Y embosando fresquilla te di la fila, y entre fresquilla y fresquilla te la metía, te la metía, re Dios, te la metía. Y embosando fresquilla te di la fila. Y ahí haciendo ruido me salió al final, en un cacho ahí, en el cincón de la cuarta, y dije, Dios, no te cuento de la vida, no te cuento de la vida, no te cuento de tu padre. Y yo, ¿qué es? 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 Y yo, ¿qué era tu esp Red Moira? Y yo, ¿qué y yo? Y yo, ¿qué era tu espat puto, aquí? Y yo, yo, ¿qué era lo que era tu espat?" Y yo, ¿qué era tu espat Y yo, yo, ¿qué? Con las siete y media, con las siete y media, con las siete y media de la mañana. Son las siete y media, son las siete y media, con las siete y media de la mañana. ¡A tu baño! Con las siete y media, con las siete y media, con las siete y media de la mañana. Son las siete y media, son las siete y media, son las siete y media de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¡Ay, Dios mío!